Plebiscito a la Brava. En Cali, como en muchas otras partes del país, obligan a los empleados públicos a asistir a actos del Presidente de la República y apoyar el plebiscito con la amenaza de perder sus puestos. Algo semejante ocurre en el Sena. Alcaldes y gobernadores les condicionan los aportes nacionales a que tengan que apoyar el plebiscito. A los directivos de los equipos profesionales de fútbol, el gobierno les manda una orden en la misma dirección. Los empresarios tienen que aportar dinero para el sí al plebiscito y no se atreven a apoyar el no por temor al espíritu vengativo del gobierno que utiliza la DIAM y otros mecanismos para perseguirlos. Ahora adicionalmente les piden dinero para la revista Times, supuestamente para una publicación que declara al Presidente de Colombia como el personaje del año. Todo esto se suma a una FARC armada y en uniforme haciendo, comillas, la pedagogía de la paz. Y un plebiscito que suprimió el derecho democrático de la abstención y que suprime el derecho democrático del voto en blanco. ¡Vamos en mano!